Meli, ¿se sigue con la inscripción para adolescentes por estos días y con la necesidad de que se suma? Exactamente, estamos desde el mes de agosto inscribiendo a todos los menores de 12 a 17 años que tengan patologías de riesgo o que no tengan. Por el momento únicamente se está vacunando a los que tienen alguna patología de riesgo. Pero de igual manera la inscripción es para todos aquellos adolescentes que estén entre esas edades, entre 12 y 17 años. ¿Y tampoco va a demorar mucho seguramente para aquellos que no tienen patologías? No, no, por lo que se está viendo en las noticias, algo, digamos, formalmente nada está dicho, pero bueno, posiblemente ya el próximo mes se arrancaría ya con el tema de los menores sin patología. Exactamente, y más teniendo en cuenta los últimos casos que han sido justamente los menores, los involucrados, los protagonistas, ¿no? Claro, exactamente, además del tema de que ya volvieron a la presencialidad en la escuela y todo eso, así que posiblemente se va a apurar el trámite de comenzar a vacunar a todos los chicos. Bueno, ¿y ustedes, como siempre, trabajando en la inscripción con buena participación de la gente? Sí, 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 las inscripciones siguen siendo acá en la biblioteca de manera presencial. Fundamental, siempre deben concurrir con el documento, ya sea el chico o el padre que lo quiera inscribir o algún mayor, eso no hay ningún problema, siempre hay que recordar que deben concurrir con el documento. Fundamental. Fundamental traer el documento de la persona que se va a inscribir, ya sea algún menor o así mismo, seguimos con el tema de inscripciones de mayores. Entonces, también las inscripciones siguen estando abiertas para todo aquel que quiera vacunarse. Bueno, muchos mayores que no se querían vacunar han revertido la situación y eso es muy bueno también, ¿no? Sí, sí, exactamente, todos los días estamos recibiendo inscripciones de gente que por alguna razón no quería o quizás no podían por cuestiones de salud vacunarse en su momento, que ahora ya se están vacunando, así que sí, todos los días se reciben inscripciones nuevas. Bueno, ya no con el vértigo de los primeros días, pero se sigue trabajando. Sí, 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 si bien está más tranquilo por el tema de las vacunaciones, se hacen primeras dosis y se hacen segundas dosis según la disponibilidad de vacunas que haya. Pero ya estamos culminando prácticamente con las segundas dosis de lo que es Sinopharm y AstraZeneca, ya están quedando ya los últimos turnos para dar para la vacunación. ¿Lleva una estadística de cuántas personas vacunadas ya lleva Cerrito aproximadamente? Y estamos más o menos estimativo, más de 5.000 personas seguramente se han vacunado. Se manifestó rápidamente la gente gracias a Dios en Cerrito lo que generó acá en este lugar, mucho trabajo, mucho inconveniente en un principio, ¿no? Sí, sí, no es tanto inconveniente, pero por ahí fue mayor trabajo los primeros meses, sí. Pero bueno, estamos al día con el tema de vacunación y hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad ni nada. Siempre estamos bastante coordinadas con el tema de la gente, las chicas del hospital, conmigo, estamos continuamente en contacto por si faltan o nos faltan gente. Así que se armó un buen grupo de trabajo y bien coordinado todo el tema de la vacunación. Que permitió trabajar en orden. Exactamente, bien coordinado, ordenado y sin contratiempos hasta el momento. ¿Ha sido una buena experiencia? Sí, excelente, la verdad muy bueno. Y con la retribución de la gente, el agradecimiento permanente. Sí, 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 la gente muy agradecida y bueno, agradezco a todo el mundo que me ha apoyado y me ha alentado a seguir adelante todos los días. En esta hermosa tarea, porque ha sido en la pandemia, más allá de la pandemia, ha sido una linda tarea la tuya. Sí, 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 la verdad que sí, fue muy reconfortante realizar este trabajo. Y como ya digo, junto con las chicas del hospital hemos formado un muy buen grupo de trabajo. Reiteramos, Meli, la inscripción entonces para menores. Para menores con o sin patologías, entre 12 y 17 años. También están las inscripciones de mayores de 18 años, esas siguen estando las inscripciones. Y bueno, estamos acá de 7 a 17 horas, nos encuentran todos los días, de lunes a viernes. Lo que sí es presenciar las inscripciones, deben asistir a la biblioteca a inscribirse. Y con el documento. Y con el documento, exactamente. Bueno, señora, gracias. Muchas gracias.